mejores móviles por menos de 150 euros calidad precio en amazon el maravilloso mundo de la tecnología celular existen móviles para todos los gustos y necesidades inclusive para aquellos que buscan gastar poco y aún así obtener un equipo de buena calidad este es el caso de los mejores móviles por menos de 150 euros que hemos podido encontrar en el portal de amazon estos modelos se caracterizan por ser ideales para aquellas personas que buscan equipos resistentes a golpes caídas y un uso en condiciones extremas y aún así contar con excelentes prestaciones número 1 ulefone armor x 9 pro comenzamos nuestro ranking con este smartphone de la marca ulefone que se caracteriza por hacer equipos de alta resistencia y el armor x 9 pro no es la excepción pese a su reducido precio este móvil destaca por su capacidad para capturar espléndidos paisajes gracias a su cámara trasera doble de 13 megapíxeles más 2 megapíxeles equipado con diferentes modos de fotografía flash dual y una cámara frontal de 5 megapíxeles para desbloqueo facial y autófonos este dispositivo ofrece opciones versátiles para la fotografía en diversas condiciones todo esto se complementa con una generosa batería de 5000 mega amperios asegurando largas horas de tiempo de espera y conversación lo que convierte al ulefone armor x 9 en una elección confiable para aquellos que buscan un dispositivo resistente y versátil para su uso diario número 2 doggy s 41 pro este es un smartphone pensado para el trabajo o la aventura al aire libre ya que cuenta con un nivel superior de durabilidad a diferencia de otros teléfonos resistentes que son grandes y pesados el s 41 es tan sorprendentemente moderno y compacto que cabe fácilmente en el bolsillo y es cómodo de sostener incluso con una mano adopta una pantalla corning gorilla glass de alta resolución de 5.5 pulgadas con una resolución de 720 x 1440 y un alto brillo de 580 nits que te permite ver con claridad en condiciones oleadas cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles una cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara secundaria de 2 megapíxeles una de las cosas que más se destaca de este celular s 41 es que está equipado con una batería de gran capacidad de 5.180 mega amperios que ofrece un tiempo de espera de hasta 580 horas un tiempo de llamada de 32 horas y un tiempo de reproducción de vídeo de 11 horas para finalizar cabe destacar que la empresa ofrece 30 días de evolución sin motivo y dos años de garantía además de servicio de atención al cliente las 24 horas número 3 o kit el wp-12 finalizando nuestro ranking de los mejores móviles por menos de 150 euros tenemos este celular un smartphone que al igual que los anteriores hace gala de su resistencia y durabilidad y como verdadero testimonio de su robustez ha superado todas las pruebas ip68 e ip69k es decir que resiste su energía en el agua 30 minutos a 1.5 metros y soporta caídas de 1.5 metros de altura además de golpes y polvo cuenta con pantalla hd plus resistente a caídas y de 5.5 pulgadas corning gorilla glass con una resolución de 720 x 1440 y una relación de aspecto 18 x 9 su cámara sony imx y 35 5p de 13 megapíxeles ultra nítida viene con eis anti sacudidas y balance de blanco y puede grabar vídeos de 1080 30 fotogramas por segundo wp2 incorpora una memoria ram e mms de 4 gb para un rendimiento rápido y fiable también viene con una rom de 64 que puede expandirse a 256 usando una tarjeta micro sd en tanto que la batería de 4000 mAh te garantiza una duración de 420 horas en espera 11 horas de vídeos y películas 22 horas en llamadas y 24 horas de forma interrumpida de uso general como verás los móviles disponibles por 150 euros o menos son excelentes opciones no sólo cuentan con prestaciones más que aceptables sino que poseen una robustez superior a modelos mucho más costosos estos tres móviles que te hemos presentado son la prueba de ello y si te han resultado interesante no tienes más que hacer clic en la descripción del enlace para acceder al producto en cuestión y conocerlo de forma más detallada